Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Controlan fuga de gasolina en refinería de Minatitlán. Cae taxi a Barranco a la altura de Jico Viejo. Aprueba un nuevo código electoral para Veracruz. Extienden programa de tandeo en Jalapa por turbiedad del agua. Te espero con todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias.